Otro punto de atención en la Ciudad de México, desde luego, es el Colegio Enrique Repzamen, esto que involucra muchas cosas, desde luego lo principalísimo que fue la pérdida de vidas humanas, tristísimo y trágico, desde luego las responsabilidades de las autoridades del colegio frente a las obras que se hicieron sin los permisos correspondientes, como se sabe, sobre todas las cosas hay que hablar, evidentemente, en el caso del Colegio Enrique Repzamen, pero no hay que dejar de ver también un asunto importante que ocurrió en este colegio, como sabemos que fue el montaje de una mentira que, soportada con la propia versión oficial, pues fue motivo de una cobertura monumental de la principal televisora del país, una cobertura y un tema que la propia autoridad, como la Marina y el propio Secretario de Educación Pública, alimentaron, dieron información directa como fuentes oficiales, hicieron que medios de comunicación como el nuestro y muchos otros, desde luego, hiciéramos alusión al caso de Frida Sofía, era imposible no hacer una mención teniendo una cobertura impresionante como la que dio Televisa, ahora están lanzando una campañita en YouTube, porque lo que quieren es desviar la atención de su principal responsabilidad, que es precisamente esa cobertura de más de 32 horas que atrapó la atención de millones de personas, y bueno, nos preguntamos ahora quién está pagando, subrayo, pagando, una campaña en YouTube para desviar la atención de la responsabilidad principalísima que lleva la televisora, y por supuesto la Secretaría de Marina, en la invención del caso Frida Sofía, quieren ahora distraer, desviar, distorsionar, más aún de lo que ya han hecho con el tema de Frida Sofía, quieren manipular, distorsionar, distraer, desviar, más aún de lo que ya lo han hecho en la propia pantalla de televisión, a través precisamente de cosas como esta. Así que bueno, yo creo que aquí hay que estar serenos con el tema en cuestión, porque vienen batallas importantes de percepción en la opinión pública, y aquí dejemos las cosas en claro, queda evidente la responsabilidad de las autoridades, en este caso de la Marina, en caso del almirante Vergara, que se convirtió en la fuente principal de información, quien ratificó y ofreció informaciones directamente a la televisora, que se convirtió en la vocera precisamente de esta historia, hay que ver nada más la ubicación donde se encontraba la televisora, hay que ver nada más la ubicación donde estaban los demás medios, relegados a un corral, como dirían los propios periodistas, que no tenían acceso tan directo o tan estrecho, como lo tuvo la principal televisora del país. Estos medios de comunicación que, siguiendo la información de las propias autoridades de la Marina, que estaban bajo el control del colegio Enrique Repsamen, bueno, pues reprodujimos declaraciones que las propias autoridades dijeron sobre el caso de una niña que no existió, y ahora, de unas horas para acá, lo que vemos es una campaña en YouTube pagada, vuelvo a decirlo, pagada, que tiene como propósito desviar más aún la atención de un tema que involucra responsabilidades oficiales, que quedaron en una disculpa pública. ¿Es suficiente eso? ¿No tendría que estar destituido ese marino que impulsó precisamente esta información que fue reproducida por medios, pero principalmente de forma maratónica y desmedida por la principal televisora del país? ¿Alguien va a responder en términos legales por lo que ocurrió? ¿Alguien va a revisar si se incumplió o no el título de concesión de una televisora? ¿Alguien no le tiene miedo a ese poder mediático en este gobierno que tenemos en la parte final de su gestión? Bueno, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando, y cuando vemos campañas como las que estamos viendo pagadas por alguien, en donde se pretende repartir la responsabilidad que se puede tener de un tema como este, pues sí que nos llama la atención. A alguien le dolió, y mucho, que en este medio de comunicación por internet se hubiera desmontado la patraña, porque aquí fue donde escuchamos las voces de un joven traductor de alemán que apoyaba a las brigadas alemanas que dijo, me acabo de enterar, y me lo dijo un policía federal, que lo de Frida Sofía fue mentira, o es mentira. Aquí mismo se escuchó la voz de mamás, que con toda claridad dijeron, ya dejen en paz la circunstancia, no hagan más de esto un show, y fue aquí donde se desmontó precisamente con testimonios demoledores, lo que ya finalmente todo el mundo reconoció como una patraña, como una mentira, como algo que se fabricó, y que generaron una confusión, y que generaron que otros medios, pues evidentemente reportáramos lo que la Marina validó, y ese es el tema principal. Así que bueno, pues, de campañas a campañas, en este país andamos.